Nuestra tercera sesión fue sobre la administración de justicia, cuáles son los límites o los cuellos de botella que podemos encontrar dentro del diseño de la administración de justicia que tenemos hoy en el país. Y el día de hoy vamos a tener nuestra penúltima charla. Hoy día va a ser con Álvaro Grompone. Él es economista, ha estudiado una maestría de historia en la PUC, o sea que tiene una combinación súper interesante entre economista e historiador. Tiene una experiencia de investigación en temas de ciencias sociales e historia vinculados a las trayectorias educativas, las ideologías económicas y la construcción del Estado. Actualmente es docente del Departamento de Economía de la Universidad Católica y de la UPC y lo hemos invitado para que nos pueda dar una charla sobre los tecnócratas y la tecnocracia neoliberal en el Estado, que es una particular, digamos, característica o capacidad de algunos funcionarios dentro del Estado. Así que, Álvaro, bienvenido. Muchas gracias por ayudarnos el día de hoy. Bueno, este, gracias Marisa, gracias a, bueno, a Erika también que ha ayudado con la organización y a todos los que, todas, todas, todos los que están acá para esta presentación. Como comentaba Marisa, yo voy a presentarles algo un tanto distinto a lo que ha venido ocurriendo en los miércoles pasados, al menos el anterior al cual me pude conectar, en la cual era una descripción muy interesante sobre una parte del Estado. Hoy entendimos, a partir de la exposición de Jair de la UNDE, cuáles eran los componentes, las interrelaciones y cómo operaba un aparato dentro del Estado. En este caso, yo no voy a presentar algo así como el Ejecutivo o el MED, sino más bien presentar una suerte de lógica que creo que está ganando terreno, ya ha venido apareciendo. Marisa, justo nos contaba algo sobre, se identifican claramente algunos de estos funcionarios que pueden ser catalogados como tecnócráticos. No es que estén ubicados en un solo lugar, aunque ciertamente hay lugares donde hay predilección por estos, por este tipo de individuos, digamos, en mayor grado que otros, pero creo que lo que quiero resaltar aquí es una lógica más general o una suerte de tendencia, más que hablar o describir un aparato del Estado en particular. Para ello, lo que quiero plantearles aquí es una descripción, una primera parte en la que pienso describir un poco cuál es esta lógica, a qué nos estamos refiriendo con tecnocracia neoliberal, puesto que creo que hay precisiones conceptuales que hacer previamente, y la segunda parte va a tener que ver con cómo es que opera esta tecnocracia neoliberal, que podemos llamarle, específicamente en el caso peruano. Esto, voy a tratar de igual intercalar y en todo momento hablar de la interrelación entre una cuestión más general, más conceptual, más conceptual, con el caso peruano, pero una parte va a ser dirigida específicamente a ello, a partir, y le voy a contar más sobre eso más adelante, a partir de, digamos, datos generales que están en el aire, que uno puede ver y que creo que nos ayudan a ilustrar el argumento, así como también una investigación que hice hace un tiempo ya en el Instituto de Estudios Peruanos, veo que está Marisa Remy aquí, que fue quien un poco acompañó todo este proceso en el IEP, así que, digamos, voy a combinar estas cuestiones de la investigación que se hizo hace un tiempo con factores o cuestiones que hemos visto posteriormente y que podemos pensar en la actualidad. Entonces, para esta primera parte, yo creo que hay que entender exactamente a qué nos referimos con neoliberalismo bajo esta, bajo la propuesta que les presento acá, no es que sea esta la definición real, sino hay como dos vertientes para explicar a qué nos referimos con neoliberalismo, ¿no? Una es la definición clásica, que está muy asociada al consenso de Washington, de las reformas de ajuste estructural, de los noventas en el Perú y en general en casi toda la región, ¿no? En Washington, ustedes ya deben conocerlo, es un decálogo, no es una tabla casi como 10 mandamientos de cómo es que los estados deben manejar la economía y los países, ¿no? Se asocia básicamente a tres preceptos, a una apertura comercial, una desregulación de los mercados, un menor rol del Estado en su carácter subsidiario y la privatización de empresas. Hay otros elementos, pero un poco es esto lo que lo define. Un Estado que retrocede en su intervención en la economía para darle mayor protagonismo a la iniciativa privada y un Estado que se concentra en tres o cuatro funciones racias. Pero bajo esta definición, a lo que nos estamos refiriendo, es un menor rol del Estado en la sociedad que en la economía. Eso es a lo que se refirió. No quiero decir que esta versión es falsa o que ya no tiene uso, pero que aplica perfecto. Hay otra manera de entender el neoliberalismo, que creo que es la que puede ser interesante para ciertos procesos actuales. Y más que esta reducción del Estado, más bien tiene que ver con una lógica de entender los procesos políticos, los procesos sociales y cómo nos relacionamos entre nosotros. La idea de este neoliberalismo es que lo que busca es aplicar una lógica de costo-beneficio, una lógica de mercado, una lógica de eficiencia y empresarial, economicista, a todo aspecto de la vida social. Un poco la idea es que, sin importar a qué nos referimos, ¿no? Nos podemos referir a las empresas, ciertamente. Pero si nos referimos a educación, a salud, al desarrollo personal, al Estado, todo ámbito de las decisiones de los seres humanos puede ser reducida o, digamos, es favorable o puede plantearse en términos de una lógica empresarial de mercado. Yo lo digo como un ejemplo que me parece muy claro. Un término que varios, varios deben haber escuchado en general, que es el término de capital humano. Y es como que hay información, etc. Pero ¿qué cosa hay detrás de ese término? Un poco la idea es que el desarrollo... Ahí, ¿veo algo de problemas por escuchar? ¿Sí o no más? Pero sí se te escucha. Ok, perfecto. Si eventualmente hay un problema, a veces yo me voy un poco más rápido, me emociono, me atropello, por favor, Erika, Marisa, me avisan para recular. Entonces, a lo que le das en capital humano, la lógica detrás de este concepto es que el ser humano puede entenderse como el capital, como una maquinaria, como una empresa, ¿no? En el cual, más que el desarrollo, el despliegue, hay que pensar a cada uno como una suerte de empresa, como una suerte de capital, que puede recibir inversiones. Entonces, yo invierto en mi educación, que es una manera como de invertir en capital en mí mismo, porque voy a recibir retornos en el futuro. ¿No? Como, de nuevo, como cualquier otra maquinaria. Entonces, vemos cómo en este caso el desarrollo personal, pero con la educación pasa también, ¿no? La educación se sopone, o uno podría pensar, que tiene que ver con la adquisición de conocimientos, una formación, un taller profesional. En realidad, la educación puede verificarse si es positiva o negativa, de acuerdo a, si, digamos, vincula con el mercado laboral, vincula con la productividad del país, ¿no? Es ese el elemento, el criterio, para discernir el éxito o no de una política educativa. Y lo mismo ocurre con el Estado. Entonces, el Estado también puede entenderse como una especie de empresa, como una, o sea, más que el Estado, como la condensación de fuerzas sociales, que desarrolle un pacto para definir lo público, el Estado puede entenderse como una empresa proveedora de servicios a la que debe manejarse y gerenciarse, efectivamente, ¿no? Entonces, y por eso hago este cachado, no es tanto la lógica de solamente reducir el Estado, aunque ciertamente se reduce, están entrelazados, pero que no son excluyentes. Sino que la idea es que el Estado tiene que reconfigurarse. No, no es simplemente que se achique, sino que se reconfigure de acuerdo a esos preceptos más administrativos. Hay menor espacio para la política y mayor espacio para la gerencia, la administración en los asuntos públicos. En ese sentido, la idea de este neoliberalismo es que los asuntos públicos deben manejarse de acuerdo a una medición y maximización de beneficios, de acuerdo a ciertos criterios, que se pueden elegir a priori, previamente a la decisión pública, y se asigna como si fuesen recursos de una empresa, como si fuesen recursos gerenciales. Hay esta idea que todo aspecto de la sociedad, los programas sociales, la política educativa, la política social, y el manejo económico, puede reducirse a criterios medibles que se comparan entre sí para asignarlo, de acuerdo a estos criterios de priorización definidos por quienes saben de estos temas. Que no son, vamos a ver en un ratito, no son todos, claramente. Esto tiene ciertas ventajas, ciertamente, en el sentido que, digamos, da cierto orden, cierta priorización, cierto énfasis en conseguir objetivos, pero en realidad, este énfasis tan eficientista, que le llaman a algunos, yo sigo un poco eso, este énfasis tan en torno a la eficiencia, lo que creo que genera también es que se despolitiza lo político, lo público, ¿no? Entonces, los temas de política pública ya se alejan del criterio de deliberación, del criterio de la discusión pública, para pasar a ser un tema de priorización en una analogía casi exacta a lo que pasaría con una empresa. Entonces, bajo esta lógica, perdón que me he extendido un poco, pero creo que tiene que quedar clara para lo que vamos a ver, la empresa de lógica, los agentes que son los que se encargan de llevar a cabo esta priorización de lo público o decisiones sobre lo público, son esos tecnócratas, ¿no? Esos tecnócratas que lo que, en general, a veces es difícil, a veces es fácil distinguirlos, pero son funcionarios dentro del aparato gubernamental que basan su posición a partir de un conocimiento técnico específico de políticas públicas, ¿no? La idea es, lejos de esta idea de que son políticos o representantes quienes manejan las decisiones del Estado, son técnicos. Entonces, así como, digamos, si se le mal logra a alguno o alguna, la laptop ahora no lo va a resolver, sino que requiere un experto en eso. Bueno, pues, la política pública puede manejarse igual, ¿no? Hay ciertos individuos que tienen este conocimiento y que, en teoría, pueden manejar y priorizar el aparato público de acuerdo a estos criterios de eficiencia mucho mejor de lo que lo haría cualquier otra persona, ¿no? Entonces, estos tecnócratas justamente lo que ofrecen es la idea de administrar el Estado más eficientemente, ¿no? La gran promesa tecnocrática es racionalizar el aparato público, modernizarlo, usar estos criterios de priorización de manera más orgánica, extendida y, digamos, frecuente, orgánica dentro del Estado para favorecer una maximización del bienestar, ¿no? Son justamente, dado que el objetivo del Estado es maximizar el bienestar de la sociedad, como les digo, de acuerdo a criterios muy objetivos, muy medibles, muy cuantificables, son ellos quienes pueden priorizar de acuerdo a la técnica y el conocimiento especializado, ¿no? que poseen. Me tengo un ratito porque creo que lo crítico es que este conocimiento justamente solo ellos, solo ellos, y acá creo que sí puedo usar el genérico masculino porque casi todos son, al menos de los más grandes, casi todos son hombres, cosa no tan sorprendente en este caso, pero claro, son solamente ellos quienes tienen este conocimiento y además es un conocimiento que puede extenderse a distintos ámbitos del Estado. Ellos son, no es que son expertos necesariamente en salud, educación o economía, ¿no? Porque justamente varios son, o al menos en mi caso de estudio son sobre todo economistas. Pero claro, no es que sepan de un tema, sino que ellos lo que saben es cómo hacer política pública para lo que sea. Vamos a ver en un rato citas y demás al respecto, pero ellos lo que ofrecen es esta idea de saber hacer política pública, saber manejar el Estado en general más allá de un sector específico. Voy a dar un ejemplo chiquito que no quiero que lean todo, pero es una entrevista que salió hace un par de semanas en la República a Piero Esi que era Ministro de Producción con Humala y a Loso Segura. Y bueno, no tienen que leer, solamente les quiero contar una partecita, pero el entrevistador le dice, oye, ustedes están hablando de la tasa de letalidad y yo veo que no, digamos, no están distintas en la región. Y rápidamente la respuesta de Piero Esi es, Enrique, ¿tú realmente entiendes lo que mide esto? O sea, ¿de verdad puedes hablar en mis términos? ¿No? Perdón, ese es al menos un poco de interpretación, pero es un poco la tónica de toda la entrevista, ¿no? Luego le explica, le dice, entiendes, ¿no? Mira, es esto, entiendes, ¿no? Entonces, hay esta noción de que los temas de política pública solo puede ser discutido bajo estos términos científicos casi esotéricos que requieren esta expertisa, estas trayectorias que tienen estos sujetos para poder lograrlo. Y un otro punto que me invita a pensar esta entrevista, ligada a lo que les decía, es que ese es un debate sobre epidemiólogos, ¿no? Epidemiólogas. Pero de pronto todos los economistas y terminan diciendo, no, ¿qué lees? ¿Esto es tal? ¿Ellos cuándo saben de epidemiología? Bueno, pues habrán aprendido en dos semanas, pero en realidad lo que pasa es que ellos saben cómo aplicar política pública, ¿no? En general, puedes hablar de salud, de educación, lo que sea, a mí me pasó, eso es más anecdótico, ¿no? Pero lo que está hablando con un profesor de economía allá cuando me está formando como en esa profesión, y me decía que el gran problema del Perú es que los ministros de educación y de salud a veces son médicos o gente vincular al tema pedagógico cuando claramente deberían ser economistas porque son quienes saben manejar realmente esta decisión presupuestal, esta dirección o directriz de gobierno. Entonces, es esta lógica de que lo que ofrecen es una ideología del método. Es un poco lo que les estoy diciendo, no quiero que también caen cada diapositiva, se la dejaré luego a Erika, a Marisa, por si no la desea. Pero esa cita creo que es bien clara, ¿no? La nación no es más que otra esfera en la cual se puede aplicar estos instrumentos, estos mecanismos que se han desarrollado, ¿no? El Estado es una empresa que provee servicios que hay que hacer que funcione eficientemente. Pues un poco esta es la lógica. Entonces, perdón que me he extendido más en la cuenta quizá un poco al tema, voy a la mitad, así que por favor no se preocupen, Marisa, Erika. Ahí, 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 sí, sí, sí. Ya, está bien. Entonces, habiendo visto este marrón que podemos entender un poco más claro, ¿cómo ha venido ganando en el Perú? Aunque creo que ya varios si han seguido un poco el debate político en los últimos diez años, por lo menos ya deben haber identificado algunas de estas cuestiones, ¿no? A ver, ¿qué pasa en el Perú? La tecnocracia y en general quiero detener muy breve en cómo es que se entendía, porque creo que es clave entender cómo es que ha variado. Y es que en los 50s, 80s, se hablaba de los tecnócratas como más bien aquellos que decidían en qué sectores debía intervenir el Estado. Entonces, por ejemplo, en el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el gobierno de Velasco, más bien eran los liberales quienes acusaban a los funcionarios públicos a los tecnócratas porque ellos decidían dónde intervenir, la planificación de la economía, digamos, eran quienes aplicaban su conocimiento técnico hacia qué sectores eran en los cuales la economía debía dirigirse, priorizar, etc. Así se entendía, ojo, eso lo estoy haciendo para el Perú, pero funciona casi igual en la región y en general en varios países del mundo. En los 80s, 90s, ya hay un cierto un cierto viraje, ¿no? En el cual, más bien, los tecnócratas van a ser quienes aplican estas reformas basadas en el consenso de Washington y claro, son sobre todo economistas formados en Estados Unidos que, digamos, aplican estas políticas porque son quienes saben, quienes tienen conocimiento para salvar a las economías de la crisis, ¿no? Hay un texto que justamente habla de los economistas de los 90s y se llama Las Estrellas de la Crisis, ¿no? Son como los rockstars que han salvado un poco al país de esta debacle. Entonces, yo creo que por eso, usualmente, cuando pensamos en tecnocracia neoliberal, se piensa en esta lógica de liberalizar, de desregular, más vincular al consenso de Washington, ¿no? Yo voy a decirles un ratito porque creo que sí, pero más o menos. Más bien, actualmente, yo creo que la tecnocracia hace referencia a este grupo de funcionarios que saben cómo manejar el aparato público con eficiencia, ¿no? Que saben qué medir, cómo medir, cómo llevar a cabo la política pública en salud, producción, educación, agricultura, lo nombran, ¿no? En realidad, la idea es que lo que saben es cómo priorizar gastos, cómo seguir criterios técnicos para maximizar el resultado del Estado. Justamente, lo que creo que es interesante es que han venido ocupando más terrenos de autonomía dentro del aparato estatal. Uno piensa en la tecnocracia, bajo lo que espero haber estado transmitiendo, y piensa en el MEF, ¿no? El MEF que se ve como esta cuestión medio, medio esotérica, que nadie sabe muy bien cómo lo hace. El MEF, por ejemplo, hace poco hay este debate, ¿no? Sobre la emisión de bonos, acaba de emitir bonos, nos ha colocado, no sé, me gustaría luego hablar si alguien sabe realmente cómo ha funcionado eso, ¿no? Porque claro, se ve como algo muy esotérico, muy, 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 muy lejano a la realidad y a la cotidianidad, y creo que hay un interés, pero no hay una comodidad con que sea así, un asunto de bonos. Pero esto ha calado también en el Ministerio de Educación, por ejemplo, en el cual se crea un área de presupuesto y planificación que lo que busca es justamente, y de hecho, esto me lo comentaban funcionarios de los tecnócratas del MINEDU, que ellos decían, hemos formado, o sea, es una gran unidad esta porque es como un MINIMED dentro del Ministerio de Educación que nos ayuda a priorizar y manejar el gasto público de manera más eficiente para su fin, ¿no? Leer el presupuesto por resultados, que es una cuestión transversal, de que hay indicadores de resultados que tienen que decidir cada política pública y de acuerdo a su cumplimiento, casi como un checklist, así como hacen, no sé, la lista de compras, hacen los checks, y de acuerdo a eso se asigna el presupuesto porque tiene un criterio de eficiencia y de evidencia detrás. Entonces, es un poco lo que creo que ha venido ocurriendo. Entonces, acá, digamos, lo que les quiero mostrar son tres, cuatro puntos, ya un poco más breves, pero cada uno, yo cada vez que digo que más breves me extiendo, así que no voy a decir nada mejor, más puntuales sobre, digamos, cómo es que opere esa tecnocracia en el Perú, y lo primero que creo que llama la atención es el tema que, o lo que encuentro es que hay una, hay una trayectoria que se va siguiendo relativamente común entre estos tecnocratas, ¿no? Voy a dar el ejemplo de nuestra ministra de Economía que ha sido muy criticada al inicio por algunos, defendida por otros, creo que las críticas muchas no tienen así, pero algunas sí, pero creo, digamos, lo que creo que me llama la atención de, cuando se trata de hablar que la gente sorprendía, a mí me parecía, o me parece muy como esperable este perfil, vamos a ver rapidito, esto es información pública, no es que he hecho nada, ha sido LinkedIn y el página de gobierno peruano, fue la formación de la ministra, estudié Economía en la Pacífico, luego empezó a trabajar en el MEF, justamente en la Unidad de Calidad del Gasto, esta unidad que lo que busca es estos mecanismos como presupuesto por resultados, es que el gasto público y el presupuesto se maneje bajo criterios objetivos, objetivos entre comillas, unas comillas grandes, grandes como el país, objetivos de eficiencia, luego trabajo en el MIS, que el MIS justamente nace en el 2011 y cuando nace tiene un poco este perfil tecnocrático, sobre el MIS hablaré en un rato, después hace el MPA, que es un Máster en Administración Pública, que pasa mucho, en Harvard, y hay como 3, 4 universidades que tienen su Máster en Administración Pública, MPA, o Máster en Política Pública, en PP, que es como especializados en formar estos gerentes del Estado, más o menos, ¿no? Luego regresa un nuevo a esta unidad que les he contado del MIS presupuesto y finalmente acá en el MIS presupuesto y ahora el Ministro, ¿no? Lo que creo que llama la atención es que en realidad este perfil es como un perfil muy, muy, que va apareciendo, creo que se está formando en los últimos años, ¿no? No era tan común, o sea, más bien, estos, tengo que ver los 90, sobre los cuales hablaba hace un rato, eran más bien como figuras que tú puedes decir, ah, mira, es este, Richard Webb, Bolonia mismo, ¿no? Era como para sujetos medio raros. Lo que yo creo, o lo que encuentro al menos, porque hay que confiar en lo que uno ha encontrado, es que se está formando una suerte de carrera tecnocrática informal entre gente justamente de la edad de la ministra, ¿no? Que siguen, estudian en unas pocas carreras, en unas, perdón, en unas pocas universidades, muchas veces, y pueden seguir una, una, una trayectoria dentro del Estado en ciertas unidades, y como ven, han trabajado en desarrollo, inclusión social, educación, y economía, ¿no? Tiene, o sea, en una trayectoria de diez años, entonces, claro, tú puedes manejar distintos elementos, maestrías específicas, y, digamos, lugares comunes, ¿no? En general. Otra alternativa, otro perfil, es el que, lo voy a pasar acá rapidito, no lo puedo decir, porque es de uno de los que entrevisté, que era director de una dirección del MEP, que, claro, había estudiado en la Católica, luego estudiado en la Consultora Apoyo, luego en el Área de Estudios Económicos de Scotiabank, un banco privado, hizo una maestría también en la Universidad Pública, en Barcelona, en este caso, trabajó en el BIT, y vino al MEP, ¿no? En el cual era, trabajaba cuando, cuando lo entrevisté. Y lo que pensamos es una suerte de carrera que se está formando y un perfil parecido, ¿no? Circulan en dos o tres universidades del, del, del país, maestrías muy parecidas, y se va formando una, una como coincidencia, homogeneidad ideológica entre cómo se consigue lo público, ¿no? ¿Cómo es que de administrarse el Estado? Creo que esto es clave, ¿no? Y pensar decirlo más adelante, pero creo que la lógica es que, yo creo que lo, lo, lo interesante es que se comparte, ¿no? Es que tú tienes, antes se pensaba que el BIT, el Banco Mundial, te decía, bueno, tienes que hacer esto o no te presto la plata. Ahora más bien, en realidad, es como una suerte de expertise o de sentidos comunes que son compartidos porque deciden esas trayectorias y que entonces no requieren ningún tipo de convencimiento, sino que es como, se cree que es lo más conveniente para el país en general. Y como les digo, a veces transitan en el sector público, transitan entre distintos ministerios aplicando esta, lo que le llaman ideología del método, ¿no? Más que una ideología sobre más mercado o menos mercado, es una ideología sobre cómo deben hacerse las cosas a partir de estos preceptos de eficiencia. Acá les pongo un par de citas de las, voy a poner citas en general, no tienen que leerlas, o sea, les cuento un poco el sentido de cada cita, ¿no? Acá, esta frase se me parece muy corta, pero muy rotunda, ¿no? Lo que plantean es, me ha dado un funcionario, nosotros somos como consultores, ¿no? En realidad, no es que seamos exongos que nos piden algo, una ayuda específica para tal sector, ahí vamos, resolvemos, ¿no? Esa cita va en el mismo sentido, el economista, no dice, ¿no? El economista viene y dice, ok, quieren hablar de pedagogía, ya, ¿qué cosa quieres lograr? ¿Cómo quieres hacerlo? Dime cuál es su objetivo, yo te voy a decir, dónde intervenir, cómo hacerlo, y ese es nuestro apoyo, ¿no? Es esta cuestión de saber cómo hacerlo y para casi todos los sectores y bajo esta, como les digo, percepción común, ¿no? Vuelvo al caso de, en el gobierno muy mala, digamos, que es la revolución y tal, al inicio, pero claro, al final acaba el gobierno con, y le pongo un nombre propio porque, digamos, son funcionarios públicos, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Estaban Alonso Segura en Economía, pero hoy es en Producción, Gallardo en MTC y Saavedra en Educación. Estos cuatro, hay un par de entrevistas al respecto, que tenían un chat de WhatsApp, ¿no? Se llamaba Ex-Gradianos porque todos habían trabajado en un centro de investigación, en un think tank, digamos, en distintos momentos, eran amigos de la universidad, habían estudiado el mismo posgrado, entonces eran como amigos, no causas. Y tenían esta idea de que, de una manera de implantar el Estado y como les digo, están en todos estos sectores que les comento. Y acá lo que planteo es, y voy a ver pero ahorita porque está este contraste, esta doble imagen, es que muchas veces se asocia a los tecnócratas con esta idea de liberalizar el mercado y cada vez más liberalización. Yo creo que no es gratis, ¿no? Pero sí creo que, al menos lo que me parece que hay son posiciones un tanto encontradas al respecto. No es que el mundo va a ser, digamos, de izquierda, quizá ni siquiera de centro izquierda, van a moverse dentro de un margen estrecho, dentro de todo el espectro ideológico, pero, en general, hay quienes abogan por un mayor rol del Estado y hay quienes dicen que el Estado más bien tiene que reducirse, que tiene que reducirse. Entonces, es como un poco más dividido, hay un poco más de controversia respecto a en qué sentido debe intervenir el Estado o no. Yo cuando hice esta investigación que les comento, había un poco de todo, casi todo concentrado al centro, digamos, para las posiciones más moderadas, pero posiciones también encontradas. Y le pongo esta doble imagen porque hay una entrevista que está en YouTube, a mí me parece brillante para este tema, que es una entrevista que le hacen a Piero Esi cuando es ministro de Humala, que se la hace Bruno Jufra, ¿no? En su programa de televisión en el 8. Y la cuestión es que tú ves esa entrevista y de pronto dices que Piero Esi es este, está abogando por el Estado, ¿no? De manera radical. Porque Jufra le dice, oye, en realidad tu plan de diversificación productiva es estatismo, es casi marxista, es intervención. Y Piero Esi le va respondiendo a todos, oye, ¿qué es lo que te está pasando? Y le da una frase como esa, ¿no? El sector privado tiene que entender que se requiere un Estado fuerte y eficiente para el desarrollo. Y no se limita a destrabar trámites. Claro, Piero Esi no es tipo, claramente esta o que plantea un Estado grande, pero hay ciertas posiciones encontradas al respecto, ¿no? No hay un consenso tan claro como lo que quizá existía en los noventas, ¿no? De hecho, creo que los jóvenes o los más jóvenes la mayoría tiene un rol o una idea en la cual el Estado tiene que tener un rol un poco más protagonista, ¿no? Un cachito, dame dos soles el protagonismo al Estado. En lo que sí creo que hay consenso y por eso yo cuando hablo de tecnología neoliberal lo hablo en esos términos, es que en lo que sí coinciden siempre es en que se tiene que buscar la eficiencia, ¿no? el Estado que puede invertir más o menos, pero lo que coinciden todos es que hay una confianza en que hay que aplicar criterios de medición, hay que aplicar herramientas técnicas para que el Estado se maneje adecuadamente, hay que priorizar política social, educativa, de salud, todo, cualquier tipo de política debe medirse bajo criterios similares, ¿no? O sea, cada una con el contenido que sea, pero la ideología o la metodología, perdón, para plantear cómo es que el Estado debe actuar es más o menos la misma, ¿no? El Estado tiene que priorizar el acuerdo de evidencia, supervisar, cada intervención tiene que tener objetivos y mediciones claros que cumplir, digamos, desarrollados por el público que hacen justamente la intervención y el Estado tiene que ser cada vez más como una empresa, ¿no? Les pongo ese término que es la nueva gerencia pública, es un planteamiento que surgió en los noventas que sucedía que para maximizar la eficiencia del Estado había que tomar ciertos conceptos de la empresa privada, ¿no? Que el Estado tiene que aplicarse como la empresa privada, y acá por ejemplo vemos a Caetano Aljovín cuando asume el cargo de ministro, ahorita la verdad es que perdón en medio de qué porque tuvo como ocho ministerios en seis meses Caetano Aljovín, pero cuando asume el primer ministerio y se le cuestiona, ¿no? Oye, pero, ah, el MIRIS, el MIRIS, ahí está, asume el MIRIS y le dicen, oye, pero en verdad tú sabes un poco del tema y a lo que responde es a una entrevista y usa sobre gestión, gerencia, ¿no? Y lo que sé es eficiencia. Como yo he trabajado en empresas privadas, yo sé cómo es que se tienen que gerenciar los recursos. Entonces, esa es un poco la ideología, creo que el planteamiento detrás de ello, ¿no? También es similar, esa es una entrevista que dice un funcionario de Produce que dice, bueno, yo lo que atiendo son las MIPES, son nuestros clientes finales. Yo tengo que pensar las MIPES como un cliente final y tengo que pensar como una empresa privada entre uno de satisfacción, ¿no? Casi como que al final para ver si el Estado es fuerte, es capaz, el ciudadano tiene que marcar una carita feliz o triste, como cuando no se van a aclarar o movistar para ver, ah, el Estado está bien o está mal, ¿no? Entonces, es como esta idea que más que ciudadano se lidia con clientes, ¿no? Y hay que proveerles servicios como la, como este, con eficiencia y como una empresa privada. En el mismo sentido, lo que creo que, y en esta cierta sí me quiero tener un ratito, es que incluso la política social puede, puede, puede plantearse como un concepto de, de eficiencia y de maximización, ¿no? Ese es un funcionario del MIPES que planteaba, bueno, sí, yo sé que a veces hay esta idea de, de, de que uno quiere cobijar a la población de los recursos y deja a la gente poder y como que te da pena, pero hay que pensar por qué, ¿no? Hay que pensar si el Estado, qué cosa es lo que busca con eso, si tenemos que hacerlo, si esto es la manera más eficiente de lograr, o sea, si se tiene que atender esto, como, o sea, entra en los criterios de priorización o si quizá queda relegado porque ahorita hay que gastar, no sé, en la educación superior, ¿no? Entonces, ¿cómo? Hay que priorizar todo el tiempo de acuerdo a esos temas, incluso la política social, ¿no? Y en el mismo sentido, ya estoy acabando, ahora sí, el segundo punto del consenso que está muy vinculado al anterior es que justamente si se plantea que el Estado tiene que, tiene que medirse bajo criterios empresariales, de eficiencia, todo el tiempo con indicadores objetivos de medición. Técnicamente, quienes tienen que hacerlo justamente son los 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 tecnócratas, ¿no? Entonces, no puedo sacar una frase que me dijo una funcionaria, una tecnócrata del NEF que me dijo, o sea, riendo, si no, yo la verdad es que creo que todos deben ser tecnócratas. O sea, el Estado debe estar lleno de notas porque así es como el Estado va a mejorar, ¿no? Lo mismo pasaba en el MIDIS, lo que pasó es que cuando se creó, como es el ministerio de más reciente creación, se creó con este perfil tecnocrático, ¿no? Entonces, tenías eso, MIDIS y gente de otras ciencias sociales que tenían este ideal de medición, ¿no? Y cuando hablabas con la gente que está en el MIDIS o que había estado en el MIDIS, te decía, bueno, en realidad este fue el momento cumbre de mi vida pública, ¿no? De mi vida en el sector público, porque todos hablamos en los mismos términos, todos entendíamos de verdad cómo debe ser la política pública y así es como se podía aplicar esta lógica de manera eficiente, ¿no? les pongo que esto es por gracias técnicas porque hay este libro y regreso de 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 que se puede hacer con el Perú y no que esté obsesionado con ellos sino que es cuando estudiaba el caso ellos estaban justamente eran ministros, ¿no? Entonces era como lo que creo que es nuestro último gobierno porque lo que ha pasado en los últimos cuatro años es bien difícil darle nombre o darle forma, ¿no? Entonces en ese sentido lo que ellos planteaban es que dentro de todos los problemas del Perú había que identificar cuáles eran los problemas claves y había que formar como es la deficiencia, ¿no? Ellos le llaman superburocracias técnicas que 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 sepan cómo priorizar, cómo definir el gasto público, cómo mejorarlo, ¿no? Y claro, lo que ofrecen justamente es acercar la academia y las multilaterales, ¿no? O sea, esta idea de que el FMI y el Banco Mundial son quienes tienen el conocimiento técnico más avanzado, pues no es que tengas que alinearte porque te están diciendo que si no, no te dan a dar el préstamo, ¿no? Pero ahora, digamos, no es que no hayquiera o esté tan tan ahogado en ese sentido, sino que en realidad son, es esta lógica que tiene que primar y que debería primar en cada instancia, ¿no? Por el contrario, más bien hay cierta distancia con los gobiernos, con los gobiernos locales, ¿no? La idea es cuando hablaba con gente que lidia con la descentralización, me contaban y eran como frustrados, ¿no? Y decían como, yo no entiendo, o sea, uno les habla bonito, le dice, oye, por favor, entiende lo que estamos hablando y la verdad es que es un caso perdido, ¿no? Entonces, es esta suerte de distancia con las instancias de poder y de gobierno local y a gusto mejor cercanía porque no comparten estos criterios técnicos que sí comparten dentro de esta lógica estos tecnócratas dentro del Estado, algunos en el sector privado y las multilaterales, ¿no? Entonces, yo creo que aquí me detengo con el PPT como reflexiones, este, finales, ¿no? La idea o lo que he tratado de plasmar, espero haberlo logrado al menos parcialmente, es que es esta una lógica que yo creo que va a primar, bueno, ya no sabemos qué va a pasar, ¿no? Después de la pandemia ya nadie sabe cómo va a ocurrir, pero yo creo que en términos normales esta es la tendencia que se está priorizando, ¿no? Y creo que es un punto bueno, ¿no? Quizás hayas tenido un aire un poco un poco este un poco más crítico, pero creo que sí, con ciertas cosas, o sea, creo que es interesante, es importante que el Estado gaste de acuerdo a cosas claras, ¿no? Que no se gaste el dinero de cualquier manera, que el Estado priorice, que el Estado priorice, tenga criterios para priorizar y gastarlo más más eficientemente, ¿no? O sea, si yo tengo que definir quién va a endeudar al país y, digamos, quién tiene que definir la tasa de interés, yo creo que prefiero que lo haga Julio Velarde o Marietta Nitala a que lo haga Urresti, ¿no? O sea, sí creo que prefiero, o sea, creo que sí tiene cierto asidero. Ahora, yo creo que el problema es que el extremo o llevarlo a esta tendencia en general nos puede remitir a una despolitización, a que a que se pierden preguntas de deliberación o de debate sobre horizontes más de mediano plazo, largo plazo, ¿no? Son, el Estado resuelve problemas y administra gerencialmente en lugar de pensar qué cosa es lo que se está buscando, cuál es el proyecto Nación o cualquier tipo de criterio de lo público y de lo político más allá de resolver problemas puntuales. Y ahora sí me detengo, yo creo que 40 menos exactos. Gracias, Álvaro. Tenemos ya algunas preguntas en el chat, algunas vinculadas al valor público, por ejemplo, Eduardo pregunta, en tu concepto de tecnocracia no estás obviando la generación del valor público, MBA, que no sé quién es, dice, no cree que el modelo del ciclo de vida del MIDIS no establece prioridades como expone, de acuerdo, no estoy muy segura qué es, el objetivo es la creación de valor público y la gestión por resultados, si no estás de acuerdo con eso ¿qué propondrías? Jessica pregunta por la ley Servir, pregunta si es que asegure el mantenimiento y la sostenibilidad en el tiempo de esa tecnocracia de la que tú has estado de alguna manera hablando ahora. Marfil Franke nos dice, eso de criterios para priorizar y definir más eficientemente, antes se hacía con un Instituto Nacional de Planificación es que no es que no había nada, no es que no había objetivos y metas. Marisa Remi pregunta, ¿por qué estos tecnócratas les va tan mal en la planificación? Emilio Salcedo pregunta, hola Emilio, qué bueno que estés por acá, perfectamente clara la racionalidad detrás de la obsesión por la comillas focalización de los bonos, aún en las más graves crisis de nuestra historia, la pandemia más grave desde la de 1492 en los términos empleados por el Ministro de Salud del día de hoy. Estas antiojeras ideológicas y metodológicas están costando vidas, urge retomar el sentido político de la acción de gobernar, justo lo que estabas diciendo hacia el final. Marfil, o sea, en vez de un organismo como CEPLAN son los no sé qué dice ahí, los no sé qué de Harvard, los que deciden qué es lo mejor para el país. Ya, me dice MBA que es la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, el PNMFP. Ahí van las 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 preguntas. Ya, bueno, son varias distintas, algunas creo que exceden mis mis capacidades sin duda, lo trataré de de ir respondiéndolas, ¿no? Sobre esta cuestión de generación de valor público, de gestión por resultado, yo sé que quizás son lo más crítico, yo creo que es importante, ¿no? Tener criterios establecidos. El ejemplo que han dado del ciclo de vida del MIS, en el cual se plantean, digamos, intervenciones según distintas instancias y distintos momentos y distintos horizontes temporales. Es, claro, ¿quién podría estar en desacuerdo en que la política pública tenga este horizonte, ¿no? Y tenga esta suerte de planificación para que la gente diga, ok, vamos a darle juntos primero, después de que hay 18, lo que sea. A lo que yo voy es que, sin decir que esto tiene que abandonarse, detrás de eso también hay esta semi-obsesión por, ok, estar midiendo. Y a veces, claro, pasa que se pierde el sentido del rol social. Y el caso que mencionaba Emilio es muy claro al respecto. En el sentido que tiene que focalizarse, ¿no? Porque hay que ver exactamente qué cosa se requiere en cada momento y objetivos. Y lo que me decían es que justamente eso no pasa. Todavía con los mismos funcionarios y te dicen, a veces en realidad tenemos estos objetivos y es imposible cumplirlos, así que al final acabas casi cumpliéndolos por llenar el checklist antes que por la finalidad última de la política pública, ¿no? Que es claramente el desarrollo de las personas. Así que no quiero decir que está mal, ¿no? Lo que voy es que muchas veces reduce un poco la vista y es como una suerte de visión de túnel, ¿no? Se tiene que ver de esta manera y te pierdes un poco el horizonte más amplio sobre para qué sirve, qué se busca, qué rol tiene que tener el Estado en el sentido de acompañar y quizá más que ese acuerdamiento con evidencia de cuál fue el coeficiente del impacto de tal política en tal región, hay que pensar en qué cosa es lo que se está pensando con la política pública de manera más amplia, ¿no? Quizá es un campesitado por ejemplo más integrado de manera general o digamos una revalorización de lo rural. Ya, ok, pero la lógica es, ok, eso tiene que medirse en ABC y otros indicadores. así que no creo que tenga que abandonarse del 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 todo, creo que tiene muchos puntos fuertes, pero creo que a veces acaba siendo como una traba, ¿no? En algún punto se vuelve y regreso al ejemplo actual, ¿no? En vez de decir, o sea, nos estamos demorando mucho más en procesar y ver a quiénes vamos a a darle cuando es un tema de emergencia nacional, ¿no? Y de vidas en juego porque se tiene que medir y se tiene que justificar de acuerdo a estos criterios de priorización en qué se gasta el dinero. No sé si he respondido la ley de servidores no entiendo la ley de servidores es un caso bien interesante, ¿no? Porque, digamos, ¿quién podría oponerse a que haya una carrera pública digamos, más formal, que haya funcionarios públicos que sepan cómo funciona el Estado? Yo creo que los tecnócratas al menos hasta ahora tienen un perfil un tanto distinto. El de la Administración de Economía creo que es más específicamente público, pero esta idea creo que muchos tecnócratas tienen esta idea que son como consultores, ¿no? Entonces, tú los ves o está un tipo de sector público y regresan a una consultora o más bien están en una consultoría para el Estado y de ahí entran al Estado. Y no necesariamente puertas giratorias, no necesariamente esta idea de que ah, mira, como la empresa privada controla, que también, ojo, no quiero decir que no, pero a lo que voy es que es una suerte de consenso lo que existe entre todas estas partes que es el que puedan fluir de sector en sector, que puedan el sector público al privado. Entonces, creo que una carrera pública es algo positivo, pero la tecnología creo que tiene una idea más de un método, más que un sector específico, un método que aplicar en cualquier libro. La pregunta sobre, o la apreciación más bien sobre la diferencia del Estudio Nacional de Planificación y los MPAs de Harvard actualmente, sí, yo creo que justamente por eso dije, lo dije muy breve, porque el tiempo no va para mucho más, pero antes había estos tecnólogos que eran quienes, digamos, a partir de conocimiento técnico, tan técnico como el actual, digamos, decidían hacia dónde se debía planificar y dirigir el gasto público, ¿no? En este caso, yo creo que es más bien, no es tanto decidir en qué, o sí, bueno, al final acaba siendo eso, acaba definiendo en qué se gasta, pero lo que trata de dar esta tecnocracia es una suerte de matriz metodológica de cómo se debe gastar el gasto público. Entonces, ellos van a definir o lo que dan son criterios de priorización que esperan que se expandan en los distintos sectores para definir exactamente de acuerdo a estas cuestiones una apariencia objetiva, o sea, a ver, al final no existe tal cosa como una neutralidad absoluta y una cientificidad que no tiene que ver con la política, es neutral, ¿no? Al final hay criterios ideológicos detrás de esto de todas maneras, pero claro, estos criterios metodológicos son los que se deben aplicar hacia los distintos ámbitos de la vida pública. Ya creo que ya estamos en otras preguntas. ¿Sigo respondiendo con lo que sigo leyendo o espero...? Sí, tenemos todavía unos minutitos, tenemos nueve minutos, así que puedes contestar un par de preguntas más, acaban de poner una más ahí en el chat. Sí, sí, sí. Sí, a ver, lo que pasa es que, y es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que ha mutado un poco, ¿no? Y es un tema más, quizá, semántico que otra cosa. La burocracia tradicionalmente, o sea, desde el siglo XX, digamos, y está en Bérez, también en Scopo, es esta idea de que la burocracia es la que trae la racionalidad al Estado, ¿no? Los burocratas son quienes imprimen una cuota de cientificidad al Estado, digamos, quienes saben cómo manejar el aparato público. Y entonces, claro, no es tan novedoso esto de la tecnocracia en ese sentido, ¿no? Es esta promesa de la cientificidad. Es un tema que viene desde mucho antes, ¿no? yo investigaba los debates del siglo XIX del Parlamento, o sea, del Congreso, incluso del Consejo de Estado, y decían, bueno, el Perú tiene que abrirse al mercado porque según David Ricardo y su teoría de comercio internacional tiene que abrirse, ¿no? Y citaban, otros citaban más bien a Félix de Chulista, Borrego, etcétera. Entonces, había, siempre ha habido en la burocracia este intento de darle un criterio científico objetivo, modernizar el Estado o priorizar el rol modernizador del Estado sobre la sociedad. En este caso, yo creo que es una diferencia más de grado, ¿no? O además del contenido que adquiere. En este caso, este contenido de racionalidad tiene que ver con esta lógica más empresarial, más economicista. ¿no? No es que sea algo nuevo que, quizá por eso es que habla, hay un par de comentarios al respecto, ¿no? No es que sea tan nuevo esto de que hay funcionarios públicos que prometen eficiencia en el Estado o que prometen modernizarla o que prometen traer conocimiento técnico hacia lo público. El tema es que ahora adquiere este carácter bien neoliberal, ¿no? en el sentido que adquiere la tónica que todo tiene que ser priorizado como si fuese una empresa, que el Estado tiene que gerenciarse. Eso para mí sería lo distintivo, no tanto la promesa de cientificidad, sino el contenido mismo sobre qué cosas entendemos por esto y cómo debe entenderse lo público en ese sentido. Tengan caído un par de preguntas más, Álvaro, sí, una de Gerardo y una de César. ¿Concieraje lo que permite? Sí, a ver, es una pregunta interesante sobre, digamos, la relación entre los tecnócratas y los políticos, ¿no? Y ahí, por un lado, yo creo que el caso mal es muy claro, ¿no? Es la abdicación de lo político para decir, bueno, ¿sabes qué? Yo no sé muy bien cómo manejar esto, ya estoy acá, ya no las elecciones, pero la verdad es que economía mejor te cargas tú. Y si puedes agarrarte de paso de educación y de salud y de todo esto, tanto mejor. Y creo que hay una suerte de abdicación, una relación no tan clara entre qué cosa le compete a cada uno. Y de hecho, lo que el proceso de los últimos años y la elección de Kuczynski era un poco la cumbre de eso, era el ideal de que la tecnocracia asuma ya de una vez el cargo político, ¿no? De que era este la mejor manera de manejarlo. Y ahí escuchamos, el argumento cuando de muchos para la elección de Kuczynski es que es un empresario, sabe cómo manejar los recursos. Hay una encuesta, la última encuesta que yo hice sobre eso, le hizo apoyo, y es ¿qué profesión creen que debe tener el siguiente presidente? Rotundo, economista, ¿no? Era como el 40% y el segundo estaba en 15%. Un abogado, médico, no sé. Yo creo que hay una confusión de roles, efectivamente, en la cual los políticos, digamos, y es una cuestión que pasa no solamente en el Perú, creo, ¿no? en el cual este nuevo énfasis en la aplicación de ciertas técnicas, este énfasis en cómo va a aplicarse la política pública, hace que pierda el terreno, porque justamente creo que estamos en un periodo medio carente de ideas, ¿no? Y eso es algo general en el cual no hay muchos proyectos políticos muy claros. Entonces, dado que no hay ideas o fines muy claros a perseguir, lo más seguro es, bueno, recurramos a estos agentes que saben un poco cómo manejar el aparato público de acuerdo a estos criterios y es lo que está haciendo en otros países, ¿no? Y hay un riesgo, creo, de desconexión con la población. Hay interpretaciones de elección de Trump, de elección de, o el Brexit mismo, como reacciones ante esta percepción de la población de que hay un grupo que define las políticas públicas de manera muy científica, muy esotérica, incluso, pero sin este ánimo de representatividad. Yo creo que este divorcio existe y es un poco pronunciado y genera consecuencias como la que describo. Entiendo así que lo que han logrado de las personas es... Sí, sí, o sea, esta fluidez, ¿no? Entre el sector público y privado, además en este caso, muy concreto, que sea en el que yo puedo hablar, porque es el que estudia un poco más, lo que pasa es que lo que hay es como profesional es la política pública. Hay gente dedicada profesionalmente a la política pública. Puede estar dentro del Estado como fuera el Estado, ¿no? Entonces hay consultoras, no voy a decir nombres, hay consultoras que se encargan de el tema de la política pública. Y ojo, me parece genial. O sea, en realidad los insumos que se generan son sumamente útiles, ¿no? Pero claro, el punto es que hay una manera de entender el mundo y lo público bastante particular y que se comparta, que ya no se divide entre qué es el sector público y qué es el sector privado. ¿No? Igual creo que hay que distinguir dos tipos, y con eso ya creo que voy a tomar la pregunta, pero hay que distinguir dos tipos, ¿no? El tipo PPK es, yo creo que sí es muy claro, o sea, PPK hablando de que el Westfield es como su chanchito, ¿no? Ahí sí no hay ningún tipo de división de lo público, de lo privado, de la empresa, del Estado. Yo creo que en realidad gran parte de los que son tenorratas tienen un sentido de lo público, ¿no? Es una vocación pública muy pronunciada. Eso no quita que sienten que varios criterios que se aplican al sector privado pueden ser importados por así un sector público y, digamos, genera ganancias generalizadas, ¿no? Para toda la sociedad. Bueno, no sé si he respondido a todos, no sé si he entendido lo que planteaban o si me hubo por otro lado, pero espero haberlo hecho. Muchas, muchas gracias, Álvaro. Gracias a todas, a todos, a todos, compañeros, por sumarse a la sesión del día de hoy. Una de las razones, Álvaro, por las que queríamos tener esta charla era también porque uno de los problemas que han existido con gestiones como la de Humala o como la de la propia Susana de Arán es que, si bien tuvieron discursos y planteamientos, incluso en algunos casos relación con organizaciones de izquierda y organizaciones sociales, hubo una tecnocracia neoliberal como la que estás planteando y evidentemente bloqueó muchas de las cosas que inicialmente se plantearon, entonces uno de los retos es pensar maneras de gestionar eficientes, por supuesto que sí, pero donde no se pierda la universalidad, donde no se pierda el derecho, donde no se pierda la necesidad de ir construyendo unas ciudadanías que realmente nos incluyan. Así que nada, muchísimas gracias por sumarte ahora, gracias a todas, compañeras, compañeros, compañeres, nos vemos. Gracias, gracias. Un miércoles. A todos, todos. Chao, nos vemos. Adiós.